El Día Mundial de la Televisión Los políticos nacionales han comentado sobre este importante acontecimiento que marca la historia del país. Uno de ellos es el Dr. Carlos Lomeli, propuesto para encabezar la coordinación de los proyectos sociales del Estado que impulsará el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en Jalisco. Carlos aseguró que la televisión es una herramienta importante en la orientación y movilización de la opinión pública. A través de redes sociales, Carlos Lomeli recordó la importancia de este día para los mexicanos, ya que la televisión es la herramienta que muchas familias están utilizando para educar a sus hijos, por lo que es importante estar atentos al contenido que está consumiendo. Este día fue proclamado con la finalidad de que se promueva un intercambio mundial de programas enfocados en la paz, seguridad, desarrollo social, económico, así como de cuestiones sociales y culturales. Asimismo, Carlos Lomeli aprovechó la difusión de las redes sociales para recordar que el próximo 24 de noviembre comenzará la consulta ciudadana propuesta por AMLO, por lo que invitó a todos sus seguidores a participar en esta actividad democrática. Además, presentó cada uno de los beneficios que tendrán los 10 programas prioritarios que serán puestos a votación el próximo fin de semana. Finalmente, habrá que esperar para conocer cuáles serán los siguientes anuncios que realizará Carlos Lomeli en sus cuentas oficiales, ya que la administración de AMLO está a días de empezar, mientras que la del gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, comenzará a trabajar el 6 de diciembre. Con información de la neta noticias y Facebook, arroba de Carlos Lomeli. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Flickr, arroba de Carlos Lomeli y Facebook, arroba de Carlos Lomeli. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!